El anhelo de años y el clamor ciudadano hoy en día se ha convertido en una realidad al inaugurar el Centro de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular en la ciudad de Catamayo, ubicado en las calles Juan Montalvo y 12 de octubre Ex Unidad Médica Municipal. Este acto inaugural se dio el jueves 16 de julio a partir de las 16 horas en las instalaciones de esta dependencia municipal ante la presencia de la primera autoridad del cantón Jeanette Guerrero Luz Uriaga, concejales Guillermo Romero, Felipe Figueroa, Yesenia Lulima, Mónica Vega, Nora Arias, director de la Agencia de Tránsito Provincial de Loja, ingeniero Juan Francisco Loaiza, jefe político del cantón abogada Andrea Benavides Díaz, comandante de la Policía Nacional acantonada en Catamayo, Juan Carlos Vizcaíno, párroco del cantón reverendo Fausto Lalangui, funcionarios del GAD de Catamayo, invitados especiales y ciudadanía en general. Seguidamente se realizó la inauguración de las instalaciones y presentación del equipo de trabajo a cargo de la alcaldesa del cantón, Jeanette Guerrero Luz Uriaga, quien expresó que para su persona como catamayense y como autoridad es un honor en esta tarde poder entregar a Catamayo un espacio que permita dar atención con calidad y calidez. Un honor en esta tarde entregar al cantón Catamayo una oficina, la misma que va a permitir dar un servicio con rapidez, con calidad y calidez a todos los compañeros transportistas y dueños de vehículos del cantón Catamayo, ya que a través de la competencia asumida por todos los GAD del país, podemos tener en los propios territorios este servicio para la colectividad. De igual manera hizo su pedido formal a la representante del Ejecutivo en Catamayo, abogada Andrea Benavides, jefe político del cantón, por su intermedio a la gobernadora de la provincia de Loja, máster Joana Ortiz Villavicencio, para que se pueda abrir una oficina del SRI en Catamayo para que los trámites se hagan en su totalidad en esta dependencia. Y lo quiero hacer muy formal también a usted, compañera jefe político, para que se transmita el mensaje por parte de la autoridad municipal para que se haga la gestión correspondiente ante el SRI y podamos tener una oficina de rentas para que se pueda hacer toda la tramitación aquí en el cantón Catamayo y por ende todos los compañeros no tengan que trasladarse a Loja. La certificación de la competencia de matriculación y revisión técnica vehicular lo realizó el ingeniero Juan Francisco Loaiza expresando lo siguiente. El día de hoy estamos certificando uno de los seis municipios que han cumplido con los requerimientos establecidos de conformidad allí. Los señores transportistas que están aquí presentes nos pedían que vengamos a hacerles una revisión técnica vehicular para no sacar todo el parque automotor. La propia señora alcaldesa nos pedía que traigamos el equipo para que podamos hacer una revisión de vehículos en cantón. En virtud de esto, la disposición emitida por la máxima autoridad fue demos las competencias a los municipios. En virtud de esto, señora alcaldesa del cantón Catamayo, queremos hacer la entrega de la resolución 345 en la cual certificamos la ejecución de la competencia de matriculación y revisión técnica vehicular al gobierno descentralizado municipal de Catamayo. De esta manera, queda legalmente establecido este servicio en la ciudad de Catamayo. Es importante conocer el criterio de los catamayenses. Felicitar a las autoridades, a la señora alcaldesa por hacer esta gestión y lograr que sea un hecho esto de la transferencia de la competencia aquí al gas municipal. Agradeciendo y felicitando a la señora alcaldesa por todas estas gestiones que ha venido realizando para que se haga y se cristalicen aquí en nuestro cantón en lo que es la revisión técnica vehicular y la matriculación. Es un gran paso que ha dado la primera autoridad y estamos agradecidos todos los transportistas, especialmente los de las operadoras de transportes mixtas en carga y pasajeros. Es un beneficio al 100% porque en realidad no se evita en primer lugar de salir a otro cantón como es Loja, hacer la revisión y matriculación. Los que somos y hemos sido transportistas pues sabemos de las penurias que hemos tenido que pasar en la ciudad de Loja o en donde nos ha tocado. Yo recuerdo de hace unos 10, 15, 20 años atrás, era un peregrinar que nos tocaba llorar lágrimas en muchas ocasiones porque teníamos que salir dos, tres, cuatro veces a Loja y así no se lograba. Pero ahora miren el cambio total que dio esto. De mi parte pues yo creo que estamos felices porque, qué sé yo, así nos demoremos una media mañana o una media tarde pero estamos listos. No simplemente felicitarle y que siga adelante y pues que todo lo que tenga pensado hacer tiene que cristalizarse porque es una mujer de lucha. Posterior se realizó un recorrido por las instalaciones de esta dependencia con la respectiva bendición de parte del párroco del Cantón. municipio de catamayo.gov.es ¡Suscríbete al canal!